¿Qué tal amigos? Ovelier aquí con otro video review y hoy les traigo nada más y nada menos que a Tarántulas de Transformers Beast Wars Y ahora ustedes se estarán dando cuenta ¡Auvelier! Tú ya revisaste a Tarántulas, ya hiciste una review, ya hiciste tu imitación chistosita y todo ¡Aaah! Pero bueno, sí, ya lo hice Pero esta en mi interminable búsqueda de figuras de Beast Wars Para completar y acrecentar mi colección Este, me di a la tarea de pegarle a la cámara, estúpidamente No, este, me di a la tarea de conseguir la edición de décimo aniversario de Tarántulas Y él o aquí, aquí está Tarántulas Aquí podemos ver su aracnida faz Muy bonito, muy bonito Aquí podemos ver que, pues, es un morado un poquito más marcado que la edición original Y después en modo robot vamos a ver algunas más diferencias Por ejemplo, la versión que yo revisé fue la versión japonesa Entonces, si ustedes se fijan, estas cositas en la versión japonesa Eran verdes, verdes, que te quiero verde Ay, disculpen que no saque mi versión japonesa Pero ¡Ja, ja, ja! Ya la vendí Por cierto, si ustedes quieren conseguir Algunos Transformers Este, digo, no estoy vendiendo toda la colección Pero estoy vendiendo algunos Así que, por favor, chequen Cuáles son los que tengo a la venta En mi página de Facebook Búsquenme como Obelir.YT Y así me van a encontrar Este, para que vean ustedes Cuáles son los Transformers que tengo a la venta Ok, bueno, aquí vemos que si nosotros queremos Pues podemos disparar esta madrolina Este gancho Que lo desenredamos nomás Y podemos ver a Que Tarántula Felizmente Colgará de ahí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me estoy mareando! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya Ok Ahí está mi imitación de Tarántula Ok, muy bien Vamos a sacar este pedazo Que ahora, no, no No voy a poner efecto de Mortal Kombat Ok, muy bien Vamos a poner A sacar las pinzas Vamos a desconectarlas De la parte de abajo Que tienen unos pequeños postecitos Vamos, ahí se ve El robot Escondido por los rincones Vamos a bajar Los pieceses Así es, dije Pieceses Ok Vamos a bajar los pieceses De esta forma Y todo este ensamblaje del pecho Nada más que se quede la cabeza ahí Lo conectamos De esta forma Y ya tenemos Amigos y amigas ¡A Tarántula! En su versión de décimo aniversario Déjenme nomás Le muevo las patas de araña Hacia atrás Ahí está Muy bien Ahí podemos ver a Tarántula Que pues En este modo Podemos ver Que las diferencias Con la versión De normal Es que pues ahora Sujeta Su faz Si está pintada Ahí podemos verlo Podemos ver Que el verde Ahora es un poco Más tenue Pero se Traslada A estas uniones Podemos ver Estas líneas amarillas También Y podemos ver Que en sus muslos También podemos ver Un poco de verde Así es Y esos son Pues básicamente Las Los cambios Sigue teniendo La horrible cabeza mutante Que Es Blackaracnia Y ahora vuelve a hacer Tarántulas Muy bonito Muy bonito También vemos Que su lanzador Sigue Sigue funcionando Que si nosotros Lo ponemos De esta forma Aquí Puede disparar Su gancho Si lo ensartamos Bien ¿Verdad? Dispara su gancho Dispara Ahí está Y también Si nosotros Le quitamos Una de estas Patas de los Ball Joints También les puede Agarrar Como misiles Y disparar Ahí está Amigos Y amigas Tarántula De Beast Wars Décimo aniversario Definitivamente Una excelente figura Muy Muy recomendable Sobre todo Si ustedes están Haciendo su Colección De Beast Wars Y quieren Una versión Que sea Completamente Fiel al show Sigue teniendo La misma posibilidad La misma jugabilidad Pero además Se ve más fiel Al show ¿Qué quieren? Todavía más Que la versión Japonesa Pues bueno Amigos Amigas Soy Aobelir Esta es Una razón más Para tener Aracnofobia Tarántulas Y nos despedimos